Mañen Márquez, perdón, en los días que ocurrió la cirugía polémica de la señora presidenta, adelante por favor. Memoria no me falla en realidad, recuerdo que tuvo una o dos intervenciones muy puntuales, y sí, claro, yo recuerdo haberla escuchado probablemente gangosa, pero no estoy muy segura. Ahora, todas las sesiones del Consejo quedan totalmente grabadas, ¿no? Ahí está, o sea, eso debe estar ahí. ¡Gracias!